Música 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 Uy A ver si hay mas suerte Pa Pa mismo La gasto Bien A CP es buena por eso, le metes el efecto y te pones a correr Y youhhh Desde mi lado Música Música Se tiró el efecto y apoya Uy Ya no vas a comer una Sion Epa Siguiente No llames, no llames Vámonos, va a llamar Va No Ya que me mato Te echo el efecto y adiós Bien Vaya, vaya suerte he tenido ahí Olé a mi Bueno En esta mancheta un equipo bastante bueno Pero es que mira su equipo Que es justo mas bueno Bueno es que este es un chetado Bueno da igual Y esta o este Pues a lo suyo Bien, a ver si le hago un golpe Bien Bien Ya quita poquísimo Ya quita poquísimo Ya quita poquísimo Me llueve segundo Como... Padme este tío No 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 En esta mancheta En esta mancheta No 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 3, 2, 3, 2, 4 Bien, adiós Este es el fuerte Un poco matamos mal Que bien Se muere, le ha cagado Creo que le ha cagado Si te cae y le bajo una No, no muere, le ha cagado Tendré que llamar a 0 Si Tendré que borrar Le ha cagado Si No, no me pertenece Y le ha cagado No estoy enterando de la noda, no entiendo Bueno, hermano, esta ha sido más larga, pues, de la semana No, no mueran Joder, dios A ver, que la apuntalazgo, no pesa nada Ahí, la apuntalazgo oen y se lo que te